Para el canal de YouTube de YouTube de YouTube de YouTube de YouTube de YouTube de WhatsApp, web, y de YouTube de YouTube de YouTube. Hola queridos Pizomulco Taylor y esto es... ¡Probando distintos productos de la patrulla canina! ¡Bien! ¡Bien! ¡Del Family Cash! ¡Del Family Cash! Probos en Del Family y Lores. ¿Y por qué empezamos? ¿Por el chocowafer? ¡Bien! Vas a utilizar el único que es el precio. No pero... ¿Por qué vayas enseñando? Choco Waffer, el gofle con crema de cacao, los waffers rellenos de crema de avellana, también tenemos las mini cookies, y por último los waffer roll, los marquillos rellenos de cacao. Ah, están rellenos. Estos ya salen promocionales, esto será como un Twix, será como huesitos grandes Lo probamos primero este. 60 gramos, dice que es fabricado en Bulgaria. Por cada 100 gramos tiene 526 kilocalorías, 28,8 gramos de grasas, de azúcares, tiene 38 proteínas, 4,2 gramos y de sal, 0,07 gramos, me pensaba que eran dos, pero es gigante. Antes de que se acabe de derretir mis manos, lo voy a partir, vale, ¿qué trozo quieres? No, uno pequeño, vale, no está mal, dame servilletas, por favor, muy rellenoso, que dirías tú, ¿no? Pues aún hay algo más rellenoso. Vamos a probar esto, y así lo comparamos. Por cada 100 gramos tiene 528 kilocalorías, 28 gramos de grasas, de azúcares tiene 40, de proteínas 3 y de sal 0,3. Aquí hay un abre fácil. ¿Abre fácil o abre un poquito? ¡Uuuh! ¿Cuántos sobres de estos vienen? No, no, no sé. ¿Cuatro? Sobrecitos de estos, que creo que vienen dobles. Los huevos están rotos. Bueno, no, 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 no. Tienes un laberinto también, y yo quería abrir, pero creo que no hay nada. ¿No? Me creí que regalaban pegatina o algo. No, pues mira, tiene un laberinto solo, también para jugar, ¿eh? Y no lleva pegatina, ¿no? No, no lleva nada. Pues antiguamente creo que traían pegatina, ¿eh? Dice que sobre la rellena de crema de vellana. Bueno, nos han salido un poquito rotillos. Sí. Pero bueno. Van dos, ¿no? Sí, van dos. Dos así alargaditos. Vamos a abrir otro, a ver. ¿Será como el relleno del otro? No, están todos rotos, ¿eh? ¿Están todos rotos? Sí, están todos rotos. Oh, no. No habrás más. Bueno, no habrás más, están todos rotos. Pues vale. No ve, están todos rotos. Todos rotos. Pues bueno. Me ahorro de las... Toma. Me ahorro del patillo, ¿eh? Me ha gustado más lo otro, ¿eh? Sí, ¿verdad? Sí. Pero eso es como las típicas galletas estas que hay de nata, de tal. Las artillats, ¿no? Creo que eso es tío. Pero las artillats solo son un barquillo, relleno un barquillo. Es verdad, Lore. ¿Quieres que dejemos el cofre para el final? Sí, que será lo más, más, más dulce. ¿Volvamos con los barquillos? ¿Cómo? Esto... Yo ya lo he probado por el de cámaras. ¿Ya lo has probado? Sí, porque compramos para promocionales. Qué vale, boludo, eh. Compramos para promocionales. Ah, vale, bien. Esto es lo que venía individuales. Sí. Pero voy a abrirlo para enseñar también. Claro. Bueno, yo creo que ya lo enseñamos, ¿no? Sí, pero bueno. Pues si acaso alguien no ha visto el otro vídeo. Sí. A ver, ¿por dónde lo abro para no joder nada? Bueno, que viene con... Dos lápices para pintar, uno rojo y uno azul. Vale, por aquí. Y tienes... Para pintar. ...laberito, para pintar y colorear, y una sopa de letras. Y había algo ahí arriba. Pues vamos a ver qué es lo que había arriba. La tapa. El como abriblo. Ah, vale. Es el como abriblo. Y digo, hay algo dibujado, pero no sé cómo. Entonces solo puedes pintar los perritos, como dijimos en promocionales, de azul y rojo. De azul y rojo. Del balsa. De los pintes del balsa. En ese color, eso. Si quieres más en casa, te lo pintas como quieres. Claro, esa es la idea. ¿Y cuántos dolarquillos nos venían, Lore? ¿Tres? Ocho. Ocho. A ver. Por cada 100 gramos tiene 535 kilocalorías, 29 gramos de grasas. De azúcar es 38, proteínas 4,5 y de sal 0,4. Y lo hacen en... Pues... Aquí pone estar exclusivas. Pero antes también ponía estar exclusivas y ponía producido en Bulgaria. Así que no sé yo. Aunque aquí tiene... Bueno, pues... El código de barrerse es de España. Así que a lo mejor sí que lo hacen aquí. No lo sé. ¿Qué? Ahí el tiene. Pues dame ese trocito. Claro. Un trocito de aquí. Mmm, si no te hablas mucho, ¿verdad? Ya. Pues no. Bueno, estaba más dulce ahora. Nada. ¿Y cómo estabas imblando el chorro? ¿Estaba bueno? No. De hecho ahora está más bueno. ¿Así? ¿Por qué está más bueno? No sé, pero no me gustaba el sabor que tenía así a... A zurronado. Sí. Bueno. No me lo acabo de ganar. Vamos a probar las galletas, que las galletas tendrán sorpresa porque hay varias diferentes. Por cada 100 gramos, tiene 457 kilocalorías, 15 gramos de grasas, de azúcar es 26, proteínas 3,2, no, perdón, proteínas 6,9 y de sal 0,63. Y esto está... Y esto está... Taste and Unique, Barcelona. ¿Abre? 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 Vamos a probar. Vamos a probar. ¿No? Ahí están los parretes, los parretes. Creo que lo más bueno de momento es lo primero, eh. Sí. De momento sí. Bueno, te vienen galletitas de estas con varias imágenes. Sí, pero creo que hay las de la imagen, ¿no? Hay más. No, no. Hay muchas más, eh. Tenemos la patita. Uh, hay un montón. Tenemos las cal. A ver, uno, dos, tres, cinco... Tenemos a... Ah, este es, este es. Seis, siete... Este es, ¿qué? Este es... Esto es Kai. Oh, Everest. La marquita. Everest. Marshall... Chase, ¿lo tienes? A Chase, ¿no? Pues mira, Chase está aquí. Otra pata. Chase. ¿Esto sabes a qué me recuerda? ¿A qué? A que entréis en Cariwapins Games y veáis los juegos de la patrulla canina. Esto, de Paw Patrol, eh. Porque así parecerá que estáis cogiendo las galletas. Yo a ver. Mira, este es Rabel. Es verdad, en los juegos eran las galletitas. Claro. Rabel. Rabel. Hay una casita. Esto. Casita. También. No sé si estarán todos los perritos. ¿Este es Rocky? ¿Lo tenías? A Rocky no lo tenía, no. Vale. Rocky. Estoy tocándolo todo, eh. Tocándolo todo, eh. Tocándolo todo. ¿Ese es alguien? Ah, mira, ese es el chico. Eh, el chico. No sé cómo se llama nunca. ¿Max? No. No sé si es Max. No sé. Vale. Pues... ¿Este? ¿Paw Patrol? Este ya ha salido. ¿Ah, sí? Sí, porque cuando lo estabas promocionando al juego les he dicho, Paw Patrol. Pues no sé. No sé si queda algo más. Aches, yo lo he sacado. ¡Ay! Perdón. Aches, ya lo he sacado. Yo creo que... ¿Este? ¿Este es Zuma? Oh. No lo sé si es Zuma. Es Zuma. Parece. Pues yo creo que ya están casi todos, ¿no? Sí. Zuma. Sí. Hombre, si tuviera Liberty... ¿El qué? Si tuviera Liberty, pero estaría... No, Liberty no creo. El chiquito este otra vez... No. Yo creo que ya están. Vale, pues voy a probar ahí, eh. Vale. Vale. Pues ahí está un poco dentro. O sea, más o menos las galletas todas. Están buenas, ¿no? El rollo, los Simpsons y todo esto que sacan. Sí. Cepa Pig. Y todo esto. Igual te lo puedes hacer con leche, ¿no? Sí. Pero en realidad son galletas. Esto sí que son galletas. Sí. Pequeñitas, pero galletas. Bueno, vamos al lío. Al gofre. Al gofre. El gofre es de ya. El gofre es 120 gramos y por cada 100 gramos tiene 429 kilocalorías, 23,1 gramos de grasas, de azúcares tiene 20, proteínas 5,6 y de sal 7,6. Ah, 0,76. Tienes que ponerle tu... El chocolate. El chocolate. El chocolate. Vale, aquí está el gofre. Gofreado. Oh, ya lo has abierto. No. Pero ponlo así porque está el abrigador por ahí. Vale. A ver. A ver. Vale. ¡Uy! Menos mal que he traído el tenedor para expandirlo. Sí, lo tengo yo aquí o algo así. O el cuchillo. Espándelo. El cuchillo mejor, ¿no? Guay. Bueno. Creo que falta un poco de chocolate, ¿no? No sé. Sí. Respondir mejor a... Bueno, pues si vas cogiendo todos los agopelitos. Ya. Mejor. Bueno, también te puedes poner gocillas extra. Pero ya no será lo mismo. Ya no será lo mismo. No será el mismo sabor. Bueno, ¿qué? Pues... ¿Corto? Un trozo. Vale, corto. Así enseño. Así ha quedado. Y así es partido. A ver. A ver. A un poco más de chocolate en el sobre. A ver, mejor hay algo. Un poquito más de chocolate en el sobre. Vale. A ver. Poner que lo puedes calentar. Correcto. Correcto. A ver como lo tenemos. ¡Mmm! El chocolate está rico, ¿eh? Sí. Esto lo hacen en Star Exclusivas, fabricado en España y distribuido por Star Exclusivas. ¿Tú quieres que lo calentemos y damos la versión caliente? Bueno, pues hacemos un cortecillo. Vale, pues ya tenemos aquí calentito, porque no sé si se ha calentado mucho. Con 15 segundos que pedían, pues no... no me ha dado mucha opción. Está tibieto. Claro que es bueno, me prometo. Hombre, el cofre está hecho un poco más blandito. Vale. A ver, yo creo que lo mejor ha sido el choco waffle este. Pues es lo mejor y lo más barato. Y lo único que sabe es el precio. Correcto. ¿Qué precio le dirías? Eh... 0,70. Más barato. 0,50. Más barato. Más barato. Más barato. 0,30. Más caro. 0,35. 0,35. Un céntimo más. Un 0,36. Hecho. 0,36. Hecho. 0,36. Las galletas creo que también están bastante bien. Vale, muy bien. Y bueno, el gofre... A ver, yo de gofre en realidad compraría mejor los que ya te vienen con el chocolate. Que tienen el azucarito ese. Y que tienen un azucarillo especial en el gofre además. Es eso. Esos sí que están brutales. Vienen... Los del Aldi que probamos están buenos, ¿no? Sí. Creo yo. Que son más pequeñitos. Sí, son un pelín pantería. Son más pequeñitos. Tienen el chocolate por encima y entre medias está... Exacto. Pues bueno, ya lo tendríamos, ¿no? Ya... Y lo demás ya nada. Claro. Yo, mi top. Pues primer puesto... El Chocowafel. El Chocowafel. Y además con categorías. Hombre, lo que sí que mola es que vengan con cositas. Y que esté tematizado, claro. Vale. A ver, he dicho mi primer puesto, ¿no? El Chocowafel. El Chocowafel. Yo creo que el segundo puesto me quedaría con las galletas. El tercer puesto me quedaría con los... Oye, el gofre está aquí, ¿eh? Y no te lo olvides. Mmm. Yo creo que tercer puesto... Mmm. Mmm. Va, tercer puesto el gofre. Va, tercer puesto el gofre. ¿Cuál te ha puesto esto? Y lo que no compraría, aunque te den los lapicitos, porque no me acabo de gustar esto. Y yo porque ya lo probé fuera de cámara, ¿sabes? Y ya no... No me hizo gracia. Pues ya lo tenemos, ¿no? Ya lo tenemos. Bueno, por favor. Si os ha gustado el vídeo, dale un like. Si no os hais querido, podéis suscribiros. Compartir el vídeo por todas las redes sociales. Síguenos a nosotros en nuestras redes sociales. Activa la campanita, porque no se pasa ningún vídeo. Y hasta luego, patrulleros. ¡Hasta luego, patrulleros! ¡Hasta luego, patrulleros!